MÁMO A LOGO ¡UHH! mirá boludo mirá mirá UUUU UUUU Uaaa mirá mirá, mirá como corre la mojada lo estoy fumando, para, para no, no, se te va el cabo ay que grande eso es dorado loco ¡UHH! es gigante eso es dorado agarra el copo, agarra el copo, agarra el copo agarrame el copo dale, el copo ahí, perséntate persé, entra, mirá pará, pará, pará ¿Querés copiar? A ver, a ver ¿Podés irlo? ¡Es terrible, boludo! ¡Aguantetech! ¡Puto! ¡Se va! Bueno